Hola, ¿qué dices? Icahomper, ¿dónde? A ver... Donde más se escuche El grito de guerra, mamá Al estilo Yo no estoy rezando Y en la manera Con el grito Mundo por el grande, junta por el Sonido famoso, ya va a tocar Mardina poderosa, ya va a gritar ¡Wempa! 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 Ahora voy a la palabra de eso. El chichimi ruido pa' delante nunca pa' atrás. Sonido famoso ya va a tocar. Bandido poderoso ya va a tocar. ¡Wempa! ¡Wempa! A ver. ¡Córtamela! ¡Córtamela! Vemos un empate. ¿Pero usted qué ve? Denos su opinión, Inge. Hacen falta cuatro chamarras. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Pero por ahí hay alguna otra chamarra. ¿Ya no? ¿Qué tenemos de regalo? Pásame los regalos. Tenemos los últimos cubrebocas. Tenemos las últimas. Inge. A ver. A ver. Compare. Vas a aventar unos, ¿eh? Tú los vas a aventar a la banda de este lado. Inge. Usted va a aventar a la banda de atrás. Y yo a la banda de este lado y de enfrente. Los cubrebocas, ¿eh? Aguas porque entre los cubrebocas van unas tangas. No se las vayan a poner de cubrebocas, ¿eh? Pásame también otro regalito, favor, para la banda. En esta ocasión. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Aguas, aguas. Ya se creyeron las playeras. Pásamelas. Ahí está. A ver, Inge. Le va a regalar también una playera a la banda que más se motive de este lado. Y yo a la banda de este lado. Y tú, Inge, a la banda de este lado, ¿ok? Nos vamos a ir por partes. Primero tú. Primero tú. Primero tú. Después el Inge Bumper. Y después yo. Y ahora sí. Al final se va a ver quién se lleva la chamarra, ¿ok? ¿Quién se la gana? Hace rato, ¿quién se ganó la chamarra del famoso? Tú te la ganaste con par de felicidades. Dios te bendiga. A ver quién se gana esta chida. Ahí aguantame tantito ingeniero con las llamas. Ahora sí. ¿Estamos listos? Mis amigos. ¡Que se motive la banda, papa! Espero que se escuche el grito de guerra esta noche. Suéngala. Vamos a ver dónde más se motive. Vamos a empezar de este lado. Y cómo se motiva toda, 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 toda. A ver compadre, vamos. Una. Dos. Otro. Échale otro, échale otro. Échale otro. Échale otro. Échale otro. Ahora sí. Viene la playera. Espero que se motive. Con el grito de guerra. Al estilo. Y a la manera de papá. Espero que se motive la banda. Ropa delante. Nunca vas atrás. Sonido famoso. Ya va a tocar. Familia poderosa. Ya va a tocar. Huepa. 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 ¿Sablas? Ahora mía la subrogura. Ya la subrogura. Ya la subrogura. Ya la subrogura. La marco está tricelando de cero ¿Listo? Ahora sí A ver Ingen Córtamela, córtamela Vamos a regalar ahora sí Ingen la chamarra Ahora sí ya Ya vimos que creo que los que más se motivan Son los del frente Los de atrás Y los del lado derecho ¿Sí o no? A ver ¡Huepa! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uh! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso es! ¡Untimo! ¡Untimo cajito! ¡Úntimo cajito! ¡Vámonos a interés! ¡Con efecto! ¡Con efecto! ¡Con efecto! A ver ¡Banda! ¡Con este último cajito nos despedimos de este! ¡Se! ¡Se! ¡Ingel! ¡Ríjese! ¡Ríjese! ¡Su ropa delante! ¡Tonga la patras! ¡Sonido famoso! ¡Ya va a tocar! ¡Familia poderosa! ¡Ya va a gritar! ¡Uepa! 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 ¡Eso es! ¡Todo es! ¡Todos juntos! ¡Con la mano arriba! ¡La mano va acá atrás! ¡La mano va acá atrás! ¡La mano va acá al frente! ¡Suelta la patras! ¡Uepa! ¡Con la patras! ¡Y dos y menos por eso! ¡Uneca delante! ¡Una mamá! ¡Familio famoso! ¡Ya va a tocar! ¡Familia poderosa! ¡Ya va a gritar! ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Woo! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va la cumbia patras! ¡Báganle, báganle, báganle! ¡Báganle, báganle! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Inge! ¡Inge, Inge, venga! Antes de irnos. Mis amigos, estamos ya entrando a nuestra recta final. Ya en unos minutitos viene el sonido fantasma. Inge, unas palabras para la familia poderosa. Hoy, en esta nueva etapa donde empezamos con equipo, algo. Algo que le quiere decir a la banda. Sus palabras. De parte de la familia poderosa, queremos agradecerle a toda la gente de aquí, de la resurrección, a la organización de San Juditas Tadeo. Esperamos que Dios mediante nos siga bendiciendo para poderles brindar algo amable, ya que nosotros, sin todos ustedes, no somos nada. Familia poderosa para servirles. Y que Dios los bendiga por acompañarnos este día. Muchas gracias a todos. A ver, véganse.